Hola, Diana. Un gusto saludarte. Bueno, ¿y qué podemos decir en este caso de este conflicto? Porque hubo un intento de alguna manera en aquel entonces, ¿no? Usted me corregirá, en este caso puntualmente, los años. Pero tengo entendido de que esto partió de 1800, de 1888 a una aproximación, en donde, bueno, se generó todo este conflicto que casi tuvo como una intención de generarse una guerra, ¿no? Entre Chile y también Argentina. Sí, hubo un intento, hubo un problema que casi se llega a la guerra, donde Argentina compra grandes acorazados, el acorazado Rivadavia, me acuerdo. Pero yo te diría que los problemas y estos conflictos limítrofes en Sudamérica, en toda Hispanoamérica, porque los ha habido también en Centroamérica, nacen con una mal llamada independencia, que en realidad fue una secesión. Vos para independizarte tenés que haber existido antes. Y la América Española no existía antes de España. Entonces, nosotros lo que hicimos fue secesionarnos, como si mañana Neuquén se convierta en un reino mapuche, Formosa hace otro país, San Luis. San Luis tiene incluso un lema, que es San Luis otro país, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nos separamos de una mala manera, cuando en realidad los países hispanohablantes éramos un solo país. Desde la Patagonia Argentina y la Araucanía chilena, hasta lo que hoy es los estados norteamericanos de California, Texas, Nevada, la Luisiana, Florida, y hasta Filipinas. Y eso, bueno, llegaba hasta el Mediterráneo, hasta lo que era España misma y el reino de Nápoles o Sicilia. Éramos un solo país. Lamentablemente nos separamos, casi llegamos a un conflicto en la época de Roca, casi llegamos a una guerra el 22 de diciembre de 1978, pero han habido guerras entre Perú y Ecuador, han habido dos guerras, entre Bolivia y Paraguay hubo una guerra, también lamentable, la guerra de la Triple Alianza, que fue una infamia que le hicimos al pueblo de Paraguay, la guerra entre Perú y Bolivia contra Chile, es decir, en Centroamérica la famosa guerra del fútbol en la década del 60, la rebelión de los cristeros en México, es decir, todo eso lamentablemente los revolucionarios no planificaron nada. De hecho, cuando Perreón le dice a San Martín, envíame diputados de Chile, para entre todos, con los hermanos orientales, elegimos un mismo rey, y somos un país todopoderoso, San Martín dijo, no, 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 Chile va por otro destino, va a arreglar con Inglaterra, le va a entregar puertos francos, y a cambio de eso Inglaterra va a ayudar a industrializar a Chile, cosa que nunca ocurrió, obviamente. Creer eso era por lo menos, claro, cuando dicen San Martín liberó tres países, no, los tres países no existían, Perú, Chile, Argentina, éramos junto con Bolivia, Paraguay y Uruguay, éramos un solo país. Entonces, el problema es histórico. Ahora, en el año 78 estuvimos a punto de una guerra, el Papa Juan Pablo II lo envía al Cardenal Zamoré, se logra parar el tema, y se firma en 1984 un tratado de paz con, digamos, el Vaticano es el gran mediador, le cedemos las Islas Picton, Nuevo y Lennox, y luego se traza una vertical, es el mediano 67 grados, 16 minutos. Pero llegaba hasta determinado punto, hasta determinada latitud, y luego se suponía que continuaba, se daba por sentado de que Argentina va a tener soberanía en el Atlántico y Chile en el Pacífico. Chile siempre tuvo una visión para llegar hasta el sur, de hecho las últimas palabras de O'Higgins no son para correrse de San Martín, ni nada, con quien tenían una cuenta común en Londres. Las últimas palabras de O'Higgins es hay que llegar al estrecho de Magallanes, porque Chile llega hasta el río Bío Bío. Obviamente que la Patagonia, lo que hoy es la Patagonia argentina, y lo que hoy es la Araucanía, no estaban muy definidos en los tiempos del Virreinato, porque todas esas tierras, la corona de España se las había reconocido a los indios del sur como tierras propias, y los indios reconocían al rey como su soberano. A cambio de esa protección, y a cambio de que poco España le fuese llevando civilización, digamos, porque los indios del sur eran muy diferentes a los indios del Perú, los indios del Perú eran profesionales, comerciantes, empresarios, funcionarios, y gobierno. Entonces los indios del sur querían lo mismo. Tal era la devoción de los indios al rey, que cuando fueron las invasiones inglesas vinieron a protestar a los caciques por no haber sido convocados para echar a los ingleses. Y luego cuando se genera la guerra de secesión o independencia, los indios, sobre todo en el sur de Chile, conforman un ejército realista contra San Martín. Bien. La independencia los empobreció, con lo cual se generaron luego conflictos a futuro, que tenemos hoy, con todo este movimiento mapuche, tanto del lado argentino como del lado chileno, instigados por Inglaterra. Ahora, en el año 84 se firma un tratado de paz donde nos ponemos de acuerdo. En el año 85 es refrendado por las juntas militares de Argentina y Chile y por el general Pinochet. Todo el mundo de acuerdo, se había acabado el tema. La cuestión es que incluso cuando nosotros extendimos sobre el mar argentino, el lado atlántico, nuestra soberanía, hace poco, hace pocos años, hasta la milla 350, 350 millas náuticas, alrededor de la costa argentina, de la costa de las islas del Atlántico Sur y de la Antártida, Chile no hizo ninguna protesta. Pero nosotros en el 91 firmamos un tratado con Inglaterra, que fue un tratado de sometimiento, un poco instigado por Felipe González, el presidente socialista de España, del PSOE. Acordate que el PSOE es un partido que ya a fines de los años 60 prácticamente fue comprado por la banca norteamericana y la banca inglesa. Es decir, los socialistas españoles hacen lo que le dice la banca extranjera. Digamos, de españoles no tienen nada, ¿no? Por eso a algunos le llaman al PSOE, el partido Pedro Sánchez, odia España. Pero bueno, él insiste en que debíamos firmar un acuerdo con Inglaterra. Él lo convence a Menem. Menem, en paralelo, destruye toda la industria militar, destruye el servicio militar, se dejan de fabricar tanques en la Argentina, se acaba con la fabricación de submarinos, a punto de estar que, fíjate, el San Juan fue mal arreglado y terminó fatalmente, ¿no es cierto? Es decir, el submarino que incluso salía desarmado, pero lamentablemente la pérdida de los 44 submarinistas del San Juan, aunque ya casi nos hemos olvidado, hace apenas dos años, es propio mantenimiento mal hecho. O por lo menos, es sospechable que haya sido por eso. En el año 91, este tratado nos somete, a punto tal que cuando Argentina quiere hacer con sus fuerzas armadas maniobras en el sur, ya sea en la Patagonia o en el mar, le tiene que avisar a la base Montplissant en Malvinas, para que los ingleses sepan qué movimientos hacemos. Pero incluso hasta, creo que se exige que se lee la nómina del personal militar, con lo cual, hasta creo que la nómina del personal de inteligencia. Bueno, fíjate lo que hizo este gobierno. Todos los secretos de la agencia de inteligencia, lo que antes se llamaba SIDE, ahora es AFI, lo publicaba en internet. ¿Qué país del mundo publica sus operaciones secretas y su lista de agentes en internet? Imagínate si el jefe de la CIA lo hiciese, lo fusila en Estados Unidos. Bueno, acá fue publicado abiertamente. Y, en paralelo, llevamos 40 años de destrucción sistemática de la Argentina. Ya sea de las Fuerzas Armadas, que han sido destruidas, Argentina, pensá que en el año 82, nuestra Fuerza Aérea, nuestra aviación naval, le hizo sentir a los ingleses lo que es el verano y el invierno, porque le quemamos buques a más no poder. Y estuvimos a punto de ganar la guerra. Se pierde ahí por una defección interna de algún general, pero si no, esa guerra, los mismos ingleses consideran que si Argentina aguantaba un par de días más, ganaba. Entonces, de esas Fuerzas Armadas que le pudieron hacer frente a Inglaterra, hoy no tenemos Fuerzas Armadas. Tenemos unas Fuerzas Armadas de desfile. Hasta el año 76 tuvimos soberanía económica. No tenemos más soberanía económica. Nuestro país está endeudado por las próximas generaciones. Y a su vez se ha destruido de la educación. Cuando yo hice el secundario estamos entre los 10 países mejor educados del mundo y hoy estamos en el puesto 95 de los concursos físicos. Entonces, cuando vos tenés, ¿para qué cierro? Decadencia educativa, económica, industrial, militar, y cuando rompes la última valla, la última valla de defensa de tu país, que es la unidad familiar, con nueva forma de familia, y la destrucción del idioma con la imbecilidad esta del lenguaje inclusivo, olvídate, no tenés capacidad de reclamar con nadie. Yo esto lo he charlado con amigos chilenos y ellos me decían, mirá, antes o después los poderes internacionales van a buscar un conflicto entre nosotros. Para evitar un conflicto entre nosotros, ustedes, por los argentinos, necesitan tener fuerzas armadas poderosas, cosa que cuando nos vengan a presionar a nosotros nosotros digamos, no, con Argentina no podemos tener inconveniente porque Argentina tiene fuerzas armadas más poderosas. Ahora, en este conflicto se nota que una mala inglesa porque acordate que los ingleses ya no reconocen la soberanía de Chile y de la Argentina en la Antártida. Claro. El sector antártico argentino y chileno y el superpuesto argentino y chileno Inglaterra del 2011 la nombró tierra de la reina Isabel II en una ceremonia que estuvo el premier David Cameron y la reina Isabel II. Entonces, por un lado está Inglaterra que fogonea además los movimientos secesionistas mapuches. Por un lado tenés una base china y yo no sé si los chinos y los ingleses no deciden en un momento repartirse como botín de guerra el sur de Chile y Argentina. Porque acá no es que los chilenos se amaron. Acá alguien se está moviendo detrás de esto. Y por otra parte nos hemos olvidado de aquel proyecto de los presidentes Ibáñez del Campo en Chile y Juan Domingo Perón en la Argentina que habían pensado en los años 50 reunificar Chile y Argentina para corregir los errores de San Martín y O'Higgins que no pensaron en un país común. Entonces decíamos vamos a unir Argentina y Chile para ser un país bioceánico al cual luego se iban a sumar Uruguay, Paraguay y Bolivia y tal vez Perú y Ecuador y luego ese país unificarlo con Brasil y hacer una hiperpotencia sudamericana de tal manera de ser bioceánicos y bicontinentales América y Antártida. todo eso no se hizo y en vez de pensar en el proyecto de Ibáñez del Campo y Perón estamos haciendo politiquería barata viene a mojarnos la oreja que hay 5 mil y pico de kilómetros que son más o menos 22 o 23 veces la capital federal la superficie y después de eso la pelea por los recursos que hay ahí. Bueno y Patricio en este caso puntual porque tengo entendido que la pelea puntualmente evidentemente es por tierras por el territorio y este conocido canal de Beagle puede ser y también a la vez estaba esta discusión de ahí se ve de alguna forma esta solicitud que habían hecho tengo entendido de unos hielos continentales puede ser usted me corregirá mejor si eso también pero en realidad con el tratado de Beagle prácticamente todo esto había desaparecido en realidad lo que tendríamos que hacer los países hijos de España ya que cometimos un error geopolítico porque acuérdate que cuando nosotros estábamos unidos esto lo recordarás bien entre todos los países de América acuñamos la moneda más poderosa del mundo que se llamaba Real de A8 yo invito a todos tus televidentes que busquen en Google o cualquier buscador el Real de A8 esa moneda se acuñaba en lo que hoy es en Alto Perú lo que hoy es Bolivia también una parte en Perú otra parte en México y esa moneda dominaba todos los mercados de Asia es decir era un circulante común en China nosotros comprábamos en China mercadería con esa moneda te acuerdas la verbena de la paloma que dice allá va con mantón de Manila dicen algunos versos bueno el mantón de Manila en realidad estaba fabricado en China entraba en Manila que era una provincia de lo que hoy es México al mercado hispanoamericano y nosotros le exportábamos otros productos cuero sobre todo cebo etcétera estos realistas estaban formados por indios por negros por gauchos que no querían saber nada porque veían la mano inglesa bien entonces nosotros lo que debemos pensar en América es que cada vez que vemos encontramos un punto de conflicto bueno acá en este límite territorial tenemos un punto de conflicto hacer ahí una iniciativa común un desarrollo común mirá Perú y Ecuador tuvieron dos guerras que gastaron un montón de dinero por una zona que se llama del Cóndor ¿qué hubiese pasado si entre todo ese dinero que utilizaron Ecuador y Perú más los resentimientos que quedan más las pérdidas de vida lo hubiesen invertido en un desarrollo común peruano ecuatoriano obviamente habrían ganado mucho más dinero habrían reducido su pobreza habrían beneficiado a millones de ecuatorianos y peruanos no decidieron ir por el lado chauvinista si no si argentinos tenemos que ver ¿en qué punto de conflicto me reclamas vos? ¿cuáles te reclamo yo? y bueno veamos esto ¿por qué no hacemos desarrollos en conjunto 50 y 50? pero segundo ¿por qué no retomamos aquel proyecto de Ibañez del Campo y de Perón y planificamos en un proceso que puede llevar varios años una década porque no es fácil reunificarnos como país a ver Alemania lo hizo todo después de 45 años separados pero además date en cuenta el potencial que aumenta para los dos porque no es que nosotros quedamos con Chile si nos quedamos con Chile y Chile si queda con Argentina pero además se va a querer sumar Uruguay Paraguay Bolivia entonces posiblemente Perú y Ecuador entonces ya estás pensando en lo que era el antiguo gobierno del Perú que en realidad llegaba hasta Panamá entonces empezás a pensar en un país de 200 millones de habitantes bioceánicos que puede generar una alianza fuerte con Brasil y entre todos protegernos porque el siglo XXI es un siglo muy duro donde ya estamos viendo como los poderes internacionales están jugando para dominar al mundo es decir por un lado Estados Unidos que no se quiere caer en su disputa con China lo cual nos da una ventana de tiempo para tratar de hacer algo Europa que tiene una Europa atlantista que viene por la decadencia de Europa y una Europa central y oriental que quiere fortalecer Europa en base a sus valores cristianos el islam es un queso grusiere no sé qué puede ocurrir ahí y China que quiere tratar de ser la primera potencia pero a su vez se ha cargado dos generaciones sin hijos con lo cual va a un futuro colapso demográfico a partir del 2050 entonces hay muchos riesgos en pugna acá entonces si nosotros queremos sobrevivir al siglo XXI los pueblos hijos de España deben pensar en una gran comunidad hispánica es más incluyendo invitando España ¿cierto? y entre todos formar somos 600 700 millones hispanohablantes que nos podíamos apoyar unos a otros y donde alguien toque a uno saltamos todos es más fíjate que atrás ¿ves la bandera que tengo atrás mío? sí ¿la ves? bueno esta es la cruz de San Andrés o conocida también como las Aspas de Borgoña con esta bandera derrotamos a los ingleses en Buenos Aires en 1806 y en 1807 en Malvinas en 1770 que tuvimos una guerra por las Malvinas en ese año en 1763 a los ingleses que intentaron invadir Buenos Aires en 1702 a los dinamarqueses que intentaron invadir Buenos Aires y en 1655 a los franceses es decir esta bandera hoy todavía es bandera oficial en el ejército argentino del regimiento patricio de cuatro regimientos más y varias unidades pero también es bandera en Chile en Chiloé es bandera en Chuquisaca en Bolivia en Arequipa en Perú se utiliza ¿es cierto? hoy los mexicanos la están volviendo a usar y además en los estados que fueron de Estados Unidos que fueron españoles como Alabama y Florida entonces nosotros nosotros tenemos que pensar en una patria grande no en pelearnos por 5000 kilómetros cuadrados bueno bien Patricio sabe que estamos estamos cargísimos en este momento justamente este tramo le pido disculpas porque claro que es un tema muy extenso para hacer hincapié en distintos distintos ejes y muchísimos factores y problemáticas también ¿por qué no? y ahondar en cada uno de ellos denota por supuesto que hacer un repaso detallado de las problemáticas que fueron generándose pero bueno por supuesto que le agradecemos el contacto en este momento ojalá que tengamos otra oportunidad para ampliar un poco más y extendernos un poco más si se requiere pero bueno le agradecemos nuevamente el contacto y sabemos bien de que queda a disposición en Facebook también el material este que estamos teniendo aquí para todos aquellos que también quieran conocer un poco más de la historia en este conflicto que se ha generado y ha reflotado recientemente entre lo que es Chile y Argentina así que ya muchísimas gracias profesor Dayana muchas gracias a vos e invito a todos televidentes que conozcan mi canal en YouTube que se llama Historia con Patricio Lons Hola amigos soy Vicente Ferrer de Pericel colaborador de Patricio Lons consultor y empresario uno de los organizadores de los foros de empresarios por la hispanidad hemos negociado 20 plazos para entrar en un grupo el Elite Trade dirigido por un gran trader de 27 años de experiencia de broker y trader Edward Oms es una gran oportunidad para tener las herramientas de multiplicar exponencialmente exponencialmente vuestros ahorros vuestra oportunidad de independencia los esperamos es una gran oportunidad y nos lo perdáis informaros un abrazo y nos vemos en el próximo en el próximo de la próxima de la próxima CC por Antarctica Films Argentina